Ayer, la Shey Shey, pero así tecleaba rico en la transmisión en vivo que hacía Maluma, y Maluma miraba y la ignoraba por completo. Shey, ¿estás conectada en esto? Sí, estoy en todas. Y cuando todos pensábamos que Maluma no abriría nuevamente su Instagram, Zaz reapareció en un enlace en vivo, donde cerca de 300.000 personas en todo el mundo se conectaron para ver a este papacito. Y miren quiénes aparecieron también como abejas atraídas por la miel. Sí, son la Shey Shey y su Master Pinky, la manzanal. No hay novedad que somos amigos, ya está. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar. Shey le lanzaba sus comentarios tratando de llamar la atención del colocho para alardear de la disque amistad que tienen. Hasta la manzanal le hacía el bajo. Shey Shey se puso hasta moño rojo y papel de regalo, pero Maluma nunca les paró balón. Shey, ¿cuándo vamos a Medellín? ¡Pau! Shey es Malú Loder. Las ansias de protagonismo de Sheyla con Maluma siempre han sido más que evidentes, desde que se conocieron en el reality combate allá por el 2012, cuando Sheyla aún tenía más carne que plástico, y Maluma era menos conocido que Emilio Jaime, y tenía menos músculos que Quique Suero. ¿Quién le ha visto a Sheyla que te llamó tanto la atención? No sé, es una mamacita en todo el sentido de la palabra. Y sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. Sí, se notaba que el parcero le puso la bala. Un visionario seguro le dio harto potencial a la ex de Pavón. ¿Será acaso por eso que cada vez que viene al Perú, Shey Shey sería la anfitriona? Recordemos que la última vez que vino el cantante hace un añito, a la rubia le faltaron patitas para meterse al concierto. Cantaba a viva voz, estaba recontraprendida, tratando de no pasar desapercibida entre el público, junto a sus amigas chiclayanas. Pero el tono no habría quedado ahí, porque sus pinkies se fueron a seguirla a una disco de Barranco, junto al manager de Maluma, Miguel Lua. Pero ni Sheyla ni Maluma fueron con ellos. Sheyla no fue a Barranco Bar. Maluma tampoco fue a Barranco Bar. Entonces, en el terreno de las especulaciones, y siguiendo un razonamiento de Pedro, el inmoral, podríamos decir que Sheyla estuvo de repente cenando con Maluma. Esta foto son sus amigas, las chiclayanas, en un estacionamiento. No será el estacionamiento de Sheraton, donde estaba hospedado Maluma. Y de paso, un golpe bajo para Pedro Moral, quien había contado que en una visita previa del parcero a Lima, Sheyla fue a buscarlo hasta el Hotel Westin, pero fue choteada de la peor forma. Pedro, estoy trabajando en el Westin, y tu enamorada ha llegado, ha entrado por la cochera, y fue a ver a Maluma. Ayer me besó, pero los encuentros del hijo predilecto de Colombia, con nuestra Barbie Lorcha, no solo se habían dado en tierras peruchas, porque en 2017, ella viajó a México, y pasó sus días en un rancho, muy, pero muy parecido, al que aparece en esta postal de Maluma. ¡Ay, qué casualidad! Por favor, dos soles de dignidad, no le caerían mal a la rubia, porque vives toqueando al cantante, etiquetándolo con sus canciones, dándole likes en todas sus fotos, y comentándole sus publicaciones, aunque él ni le responda. ¡Eso! ¡Qué éxito y qué orgullo ver cómo sigues creciendo profesionalmente! Siempre con esa humildad que te caracteriza. ¡Vamos por más, baby! Pero aún así, ella lo idolatra, y nunca ha perdido oportunidad para buscarlo y entrevistarlo. ¿O habrán sido puras excusas para... ¡Ay, ya mejor no decimos más, porque ustedes también saben olfatear este tipo de relaciones amicales! Aunque nos dé vergüenza ajena ver cómo la Shei Shei hace el ridículo ante cientos de miles de personas. Mi friendisita... ¡Prime! ¡Ah! 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 ¡Ah!